hola amigos cómo están mi nombre es Marlene y le doy la más cordial bienvenida a mi canal en el videito de hoy les voy a estar mostrando la cartera que voy a estar usando esta semana vamos a comenzar bueno amigos les voy a mostrar esta es la cartera cartera mochila que voy a estar usando esta semana de color gris rosado fucsia y tiene estas flores bordadas miren qué bonita está por atrás estas tasas que usted la gradua a la comodidad de usted y le estuve colocando esta pequeña mochilita o carterita que me regaló mi esposo y la compró en la farmacia de CVS y me la regaló y en esta pequeña mochilita estuve guardando el sanitizer que lo compré en la tienda de todo por un dólar y bueno amigos vamos a comenzar les voy a ir mostrando ah se me olvidaba la marca de esta mochila la marca de esta mochila es catherine malandrino aquí tiene la marca no sé si la pueden leer bien esta mochila la compré alrededor de casi tres años en la tienda de TJ Maxx por el precio de 19,99 y bueno amigos para comenzar les voy a decir que esta vez estoy usando esta bufanda o pañuelo miren qué bonito está con estos colores tan lindo este pañuelo o bufanda lo compré en la tienda de Goodwill y les voy a mostrar algo cuando lo compré parece que la persona que lo donó o quizás es así tenía esto ven como este agujero en el medio todo muy bien cocidito parece que la persona que lo donó lo hizo para la comodidad de ponerse este pañuelo así y entonces pues ya lo tiene acomodado no se le cae porque realmente estas telas resbalan un poquito y bueno pues se lo acomoda como más le guste a mí realmente me gusta mucho como les dije usar bufanda pañuelo porque me hace para abrigarme el cuello y bien suavecito no pica es una comodidad este material y bueno amigos miren muy bonito esto es lo primero que les estaré mostrando de lo que llevo en la bolsa como siempre no me puede faltar y miren y vamos a comenzar lo primero que les voy a estar mostrando es una máscara que llevo pues las necesito en algún momento se me dañan las que estoy usando siempre debemos de llevar unas máscaras de repuesto la que estoy usando que miren la tengo que cambiar porque ya el creyón de labio continuamos ah y les voy a mostrar algo miren esto que ven aquí lo compré en Gullywil hace algún tiempo miren que bonito está tiene una mariposa bueno amigos esto se usa para cuando uno va a salir a algún lugar pone esta pieza encima de la mesa y aquí pues puede colgar la cartera porque a veces cuando vamos a algún lugar la silla por ejemplo a un restaurante la silla donde vamos a colocar la cartera pues se nos resbala porque no tiene una buena vamos a decir la parte de atrás de la silla no es cómoda para poner la cartera y usted pone esto así encima de la mesa y aquí pues colga su cartera amigos esto lo compré hace muchísimo tiempo no recuerdo el precio pero sé que fue bien económico porque las cosas que antes se conseguían en estas tiendas de segunda mano eran con un precio excelente ahora los precios están un poco elevados pero de todas formas uno encuentra muy buenas cosas seguimos bueno mi agenda con todas mis anotaciones que aquí también estoy anotando los videos que quiero hacer y también quiero complacer alguna petición o las peticiones que me puedan hacer las personas que ven mis videos y aquí lo voy a anotar todo para mostrárselo lo que deseen mostrarles las cosas que deseen seguimos bueno esto es un juego de tres carteritas que estuve comprando hace ya hace unas semanas ya atrás no recuerdo pero ya lo había mostrado en videos anteriores que lo estuve comprando en Burlington y aquí en esta pequeñita decidí guardar esta esponjita y las brochitas para maquillarme que también las estuve comprando en la tienda de Burlington esto me gusta mucho saben que nunca me he comprado una Beauty Blender la que venden en Sephora nunca me la he comprado porque nunca he querido gastar tanto en una esponja porque a veces encuentro esponjas tan económicas y que hacen la misma función que no la he comprado nunca la Real Beauty Blender pero bueno continuamos amigos miren esta es otra bolsita que como les dije es un juego de varias bolsitas que ya la había comprado en la tienda de Burlington y aquí guardo el Advil por si me da dolor de cabeza chicles que me encantan esta vez no encontré este que es mi favorito pero bueno compré este que también me gusta unas servilleticas de mano para limpiarme los dientes por si lo necesito para limpiar los espejuelos muy importante amigos por si necesito estas cositas de nosotras las mujeres unos wipey para las manos que son sanitizer también una cremita de mano que ya saqué aquella cremita que me gustaba tanto ya la saqué tengo aquí unas banditas espérense tengo aquí las banditas por si las necesito esto para limpiarme las manos más limpiadores de espejuelos y mis centímetros que no me puede faltar y nada amigos es todo lo que cargo en esta carterita como siempre les digo cargo de todo un poco costumbre que tengo tengo costumbre de cargar amigos desde el día en que fui mamá porque uno cuando es mamá o bueno por lo menos yo porque no hay que ser mamá para cargar cosas en la cartera pero me acostumbré tanto a cargar tantas cosas por si mis hijos lo necesitaban que ya se me quedó esa costumbre y ahora lo necesito si no cargo no soy yo bueno continuamos amigos y esta la cosmetiquera escogí escogí estas carteritas para usarla con esta mochila porque miren le conviene le combinan muy bien es un gris clarito y esta un gris más oscuro y me gustaron para esa mochilita y bueno amigos les voy a mostrar lo que cargo dentro de la cosmetiquera bueno he puesto aquí mi cepillito que me lo compré en la tienda de Burlington que me encanta peina divinamente pequeñito divino estoy cargando estos polvos de Milani ay amigos les voy a mostrar estoy cargando este espejo que buen aumento tiene y lo mejor tiene luz miren me veo divina tiene una luz ven lo encontré en la tienda de Burlington miren no recuerdo el precio no recuerdo si fueron 2.99 o 3.99 más que eso no porque si no no me lo hubiera comprado pero magnífico un aumento perfecto para maquillarte las cejas para maquillarte los ojos perfecto se los recomiendo amigos y tiene esto aquí atrás no se lo he quitado porque yo se lo quito para guardarlo en la cartera pero lo dejé con eso también cargo este espejo que lo pienso sacar y guardarlo porque este tiene más aumento y me veo mejor ah bueno este lo compré en la tienda de Yorlo esa es otra tienda que cuando vaya les voy a hacer un recorrido para que vean que buenas cosas pueden encontrar ahí bueno esto es un bronzer también cargo este bronzer de Balm pequeñito muy cómodo cargo este creyón que es clarito pero me gusta mucho de de L.L. Colors cargo este estuchito de sombra miren que lindo está de la marca de Physician Formula muy bonito tiene un zapatico miren que lindo tiene unos colores muy bonitos miren unos tonos que me encantan y miren que gracioso está 2.99 lo encontré en la tienda de Burlington llevo este brillo labial que me gusta mucho porque me aumentan mucho los labios divinos me gusta y miren es un osito panda llevo esta BB Cream buenísima de Physician Formula que también la estuve comprando en la tienda de Burlington este polvo corrector CC de Physician Formula también de la tienda de Burlington llevo este iluminador de Milani también lo compré en la tienda de Burlington por 2.99 este blush o colorete de Balm que me vino en una suscripción en las suscripciones no recuerdo si fue de ay de Ipsy o de ay como se llama no recuerdo el nombre de la otra ahora se me olvidó el nombre de la otra de Boxy Char en una de esas dos me vino esto es una máscara un brillo labial que me regaló mi nuera que me gusta mucho otro crellón de la marca Context un color muy bonito le voy a hacer el swatch muy bonito la verdad me gusta mucho y esto es para los labios lo compré en la tienda de Burlington y les voy a mostrar de la marca Noob no sé si lo pueden ver ahí Noob miren este coge divino tiene un olor agradable no sé realmente el olor no le puedo descifrar a qué huele pero huele agradable miren qué lindo está compré un estuchito así por tres dólares y algo con dos uno rose gold y este dorado divino para humectar los labios muy bueno y nada amigos eso es todo miren ya hemos terminado todo lo que cargo en esta cosmetiquera amigos me encanta ese espejo que me compré wow miren qué bueno está divino me veo todo hasta lo que no me quiero ver me veo ahí divino amigos todo me cabe muy bien la verdad saben qué hago que guardo muchas veces el estuchito de las brochitas dentro me cabe muy bien y sé que todo lo tengo ahí aquí adentro lo tengo ese y tengo esta se acuerda que les había dicho que me la había comprado en la tienda de Burlington el juego de las tres carteritas qué más ah bueno miren estoy usando este monedero o wallet miren qué lindo está me lo compré en la tienda de Goodwill hace mucho tiempo atrás y pagué tres dólares aquí guardo todas mis mis tarjetas y aquí todas las monedas dinero el dinerito cash no estoy no estoy llevando un monedito pequeñito que tenía antes para echar las moneditas porque ahora cuando acumulo monedas enseguida las guardo en la alcancía y así solo estoy usando este monedero lo de las tarjetas mía lo compré en la tienda de la marca Bebe pero lo compré en la tienda de segunda mano aquí tengo mis tarjetas para las tiendas que me dan punto que ya se las mostré también tengo estas paleticas que las tengo desde el 14 febrero porque en algún momento la voy a comer ay miren que linda miren cambié bolígrafo ahora estoy usando este que también lo compré en la tienda de un dólar muy bonito que está mis llaves bueno mis llaveros porque son más llaveros que llaver como pueden ver pero les dije que tienen un valor sentimental porque me lo regaló mi hermana aquí guardo esto es la tienda del dólar y aquí guardo mis audífonos es una tajadita de melón miren que gracioso que más ah mi otro bolígrafo que es una linterna como yo les había dicho que siempre que siempre lo llevo conmigo miren se prende adelante también siempre la cargaré hasta que se gaste la batería otra máscara otra máscara nueva que la puse ahí porque pensé cambiarme ya la otra que más tengo hay papelito de chicle y nada más amigos miren más nada esto es lo que todas las carteras traen para la humedad que yo las conservo porque esto hace que se mantenga la cartera y nada con esto miren las podemos cerrar mejor que realmente yo siempre la tengo medio abierta nunca lo cierro bien tienen su broche que cierra muy bien les voy a mostrar ya hemos terminado la vacía y nada amigos era todo lo que tenía en mi cartera muchas gracias por ver mi vídeo me despido y nos vemos en un próximo vídeo adiós